Pese a este panorama, la tradicional verbena de fin de año en el barrio Ulpiano Lloreda está autorizada. Dicen las autoridades que esta fiesta, a la que acuden miles de personas, es una expresión cultural que no se puede prohibir. La tradicional verbena de Ulpiano Lloreda iniciará el 31 de diciembre hasta el 1 de enero. Dentro de las medidas que tomarán las autoridades está el control permanente de la policía, un puesto de mando unificado y acompañamiento del ejército. Lo que queremos es que la comunidad pueda hacer esto, que es ancestral, que esto es un tema histórico, pero sobre todo sociológico y más importante, cultural. Pero lo van a poder hacer teniendo algunos responsables, al otro lado que nos ayude a controlar su propia comunidad. Pese al panorama del cuarto pico de contagios por COVID, la alcaldía sigue firme en realizar la celebración que congrega aproximadamente 15 mil personas que normalmente no respetan las medidas de bioseguridad. Si alguien me da una fórmula de cómo contener 15 mil personas que quieran salir, la colocamos en... Pero aquí con 5 mil policías yo no tengo capacidad para contener 15 mil personas que vayan a salir. Entonces en lugar de decir no, estamos diciendo sí con bioseguridad, porque es que es bioseguridad. No es una decisión arbitraria, es una decisión pensada en que eso va a pasar sí o sí y que el Estado tiene que estar ahí controlando, porque el Estado es regulador, pero el Estado no puede prohibir bajo ninguna circunstancia, porque lo ha dicho la Corte Constitucional, no puede prohibir una movilización social. También habrá acciones por parte de las autoridades de salud quienes intentarán controlar los protocolos. Lo vamos a acompañar con lo que ya hemos venido aprendiendo, con tomas de pruebas, con vacunación y con las carpas de me voy, derrumba, no me derrumbo, porque también necesitamos acompañamiento y trabajo alrededor del consumo responsable del alcohol.